Hola niños y niñas, ¿estáis listos para que os cuente un cuento? Tenemos el cuento de la AUX, que sale un artículo muy interesante, muy bien escrito, por otro lado, sobre Fede Tarras. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Caperucita. Salía Caperucita de casa de su madre para llevar una cestita con comida a su abuela, que tenía muchas ganas de verla. Su madre le había dicho que no se distrajera por nada del... Por el camino, se encontró con el lobo feroz, que le dijo, Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas tú tan bonita? Y le dijo, voy a casa de mi abuelita para llevarle esta cestita. El lobo feroz le dijo, pues coge ese camino, que por ahí llegarás antes. Muchas gracias, señor lobo, dijo Caperucita. Así que Caperucita se marchó por el camino que le había dicho el lobo feroz. Cuando llegó a la casa de su abuelita, 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 ¿qué ojos más grandes tienes? Y entonces contestó, son para electrocutarte mejor. Y entonces aplicó una terrible descarga con un taser que llevaba, provocándole un paro cardíaco por una afección que tenía del corazón, que no había sido descubierta hasta el momento, causándole una muerte inmediata, falleciendo entre terribles estertores y cagándose encima. Nadie fuera a recogerle al hamburguesero. En fin. La moraleja que podríamos sacar es que en realidad no es problemático que una chica vuelva sola de noche a su casa, sino que el problema en realidad es que haya lobos en el mundo, que sean hijos de puta, que merezcan morir electrocutados y cagados encima y que nadie las recoja cuando estén muertos. En fin. Adiós, 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 hasta luego.